Hola amigos, estoy de vuelta y pues bueno, nada más para avisarles que en este segundo canal estaré subiendo videos loquendo al igual como las historias personalizadas que yo hago de Doki Doki Literature Club aunque las historias personalizadas de Doki Doki Literature Club Modification o Motemplate o Rempe como ustedes lo quieran llamar tardo algo demasiado porque de hecho siempre me encuentro grabando algunos juegos para el canal principal ya que como el canal principal está más en los gameplays así que también me gustaría subir videos loquendo al igual como las historias personalizadas de Doki Doki Mod Template así que yo estoy ahorita suscrito a este canal ya que ahorita lo voy a agregar a la lista creo que no sé cómo se llama pero ahí voy a ponerlo así en mi segundo canal de hecho hay otra cuenta que nunca usé que sería Eric Ultimate Bruy eso es cuando mi personaje antes era un inkling, un furro bueno, en lo que estaba voy a quitar es el de Eric Ultimate Bruy y voy a poner este que sería Eric Doki X Bruy 230 así Doki X no lo quieran llamar así Eric Doki X Bruy 230 ya que suena más un poco más chill que Eric Doki X Bruy 230 así que pues bueno, ahorita me encontraba ahorita aquí creando estos tres sprites que serían de mi personaje de hecho ya tengo, bueno, de hecho aún me hace falta otros personajes pero los sprites se estarán presentando en los videos loquendo bueno, en los videos loquendo así que y también otra cosa que estaría agregando serían los gualfas unos personajes gualfas o personas gualfas que serían así unas personalitas así que son para videos loquendo pero creo que ya casi nadie lo gusta, no sé pero a mí me gustaría usarlos ya que va a ser mi primera vez que voy a poner un gualfa ya que anteriormente me gusta mucho el loquendo bueno, ahora me gusta más el loquendo aunque con el aburrimiento que pasa esto de la cuarentena ya no se me ocurre que hacer así que ahorita nada más tengo tres sprites aún me hace falta pocos sprites para mi personaje para que aparezca en los videos al igual como Sayori ya que tengo que juntar la cabeza, la otra mitad del cuerpo y crear otra carpeta que se llama Eric Sayori que tenga todas las expresiones de las dokes incluyendo a mi personaje con el cuerpo ya completo aunque esto me puede durar demasiado ya que con el Camstancia Studio se puede unir imágenes pero lo malo es que apenas estoy aprendiendo a usarlos así que solo ténganme algo de paciencia porque de por sí no puedo avanzar mucho en esto ya que siempre me encuentro más grabando los gameplays que estar haciendo esto pero por el aburrimiento creo que sí me voy a estar centrado más en hacer esto y también déjenme decirles que si llegamos a un especial de 500 subscriptores no, a ver, es que creo que lo llamaban subs, no sé pero si llegamos a 500 suscriptores voy a crear, bueno, ya tengo creado el servidor de Discord voy a pasar la invitación de mi servidor de Discord de Discord, carajo, que empasen con mi lengua pero bueno, este... así que este sería mi servidor oficial así que, este... creo que ya eso sería todo estoy muy nervioso por esto porque es la primera vez que hago este tipo de cosas del Discord así que... así que... no sé qué me puede esperar en el futuro con el segundo canal así que... creo que ya dije muchas veces la palabra así que... pero bueno, ya entonces ya me despido y espero me hayan entendido súper bien porque la verdad no estoy apenas no estoy acostumbrado apenas a... puta madre es que... no, es insensual ¿qué me pasa? pero bueno, espero me hayan entendido sé que... se me traba la lengua a veces porque no estoy acostumbrado todavía a estar hablando ya que... este... no sé creo que hay una página no sé, pero... para trabalenguas es que ya estoy harto de esto pero bueno, es que por algo uso la voz lo que ando otra cosa antes de irme es que ya tengo la voz... unas voces... bueno, he agregado una voz que sería la de esperanza que se le va a quedar para Sayori en los vídeos loquendo y también, a ver de hecho, estuve jugando un poco con el loquendo TDS Director que dice este... una voz del diablo y déjenme les muestro ok, de hecho se queda más diabólico pero creo que ese le quedaría para un villano que sería para un vídeo loquendo este... ok, ya cierro esto entonces ya me despido del vídeo y nos vemos para el próximo... ...vídeo adiós 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 adiós